SALCHICHAS Y ROCK AND ROLL Si está ahora Yo soy Victoria y esto es Direct Tweets Bienvenidos a un nuevo episodio de Direct Tweets Tenemos una invitada hoy, pero antes vamos a agradecerle a Victoria por su video de la introducción Llegué Hoy tenemos una invitada muy especial Ya había participado Ya había formado parte de Direct Tweets Y hoy nos va a acompañar porque hoy tenemos un tema muy interesante Cuando yo estaba en la escuela Me encantaba ver Mecánica Popular para niños No sé si alguien ha visto Mecánica Popular para niños Entonces a mí me encantaba ver Mecánica Popular para niños y estaba enamorado, enamorado, completamente enamorado de Laisha Que es ella, que está aquí Entonces salía el tema de ver cuáles eran nuestros crushes cuando éramos niños Entonces por eso estaba invitada Issa también para tener el punto de vista femenino Sí, porque por ejemplo a mí me gustaba, todos han visto la película Space Jam, me gustaba Lola Bonnie en Space Jam También me gustaba También me gustaba Para los que no saben quién es Lola Bonnie, ella es Lola Bonnie Sí, muy bien Y Punky Brewster Yo sentía, sí, maripositas en mi panza cuando había Punky Brewster, maje Me encantaba Britney Spears en la portada de su primer disco que en realidad yo lo quisiera comprar un cassette de Britney Spears Sí lo dije, Baby One More Time Sí, era esta, esta portada Mira las colitas Exacto, que estaba así como sentada de rodillas Isa Cuéntenos Ok, voy a empezar con Enrique Iglesias de 1990 No, Enrique Iglesias es el de ahora que le gusta un montón de jóvenes, no, el de Lunar Este era el que me parecía Sí, el que tenía, bueno yo sé que todavía tiene un acento español, pero es que el acento de antes Sí Era más pesado, era más concha ¿Quién más Isa? Ok, pero no lo pueden juzgar No, vamos a juzgar, esto es un ambiente libre de cualquier tipo de... No van a salir de YouTube Isa Exacto Me gustaba un motor ratón La persona que andaba en moto, obviamente, y tenía un piercing ¿Sí? No, no, no Era un niño malo Ok, me gustaba también, pero este no es culpa mía, este es muy confuso Muy confuso porque era complicado para los chiquitos A mí me gustaba Ranma y medio, pero cuando era hombre Me gustaba pechando Era de un chiquito, eso es muy confuso Es que ya de por sí un pelo de todo Ya de por sí la faula es extraña Exacto Era como mae, yo no sé cómo está la vara, pero yo... I'm down O sea, yo voy en esos Muy bien ¿Saben quién me gustaba a mí? Athena de Caballeros del Soviético Me encantaba mae Además tiene pelo morado, o sea, morado y blanco como mae Sí Ahí hay una vara detrás Los cebollitas Los cebollitas ¿Quién le gustaban más los cebollitas? Colo porque... Colo, Gastón ¿Cuál es Colo? El del pelo rojo Ah, sí, cierto Sí Que el mae era el de... Que olo El de la... Que olo Le encantaba que el crew Pero pensemos A los niños de ahora mae ¿Quién es? ¿Cuáles son los crushes? De esa gente Yo sí tengo que decir algo mae Yo pienso que a uno... Bueno, no sé si ahorita Pero digamos, antes a uno le cuadraban cargaturas Por eso estoy pensando mae Porque... Las fábulas de ahora O sea, Isa Ya no, la tengo uno más Isa Isa ¿Quién es? La tengo uno más ¿Cuál mae? Escucharon a Isa y decir Yiii, mae Volviendo al tema Después de... De que Isa Encontró a su... Enamorado Si Yo ¿Cómo serán? Porque las fábulas ahora son todas... Como que los muñequitos son raros y así mae O sea, igual yo siento que ahora... O Candace La hermana de Pines y Ferb Ah bueno, eso puede ser Ese estilo sí podría ser Porque digamos, yo siento que ahora los chiquillos... Para Marcos es... Es Isabela Muy bien mae, Isabela, de fijo Marcos escogía Isabela De fijo Para eso Marcos escogía Isabela Este... No, que yo siento que ahora los chiquillos estarían más inclinados a escoger personas reales Si En lugar de caricaturas Yo creo que uno antes como con la... Como por ejemplo Cadmys La madre de la última ola, la quinta ola La madre de la quinta ola Está muy linda Encantado Entonces ustedes déjanos en sus comentarios Cuando eran niños Quienes eran sus crushes O si son niños Quienes son sus crushes O si quieren ser muy directos y decirle a su crush algo Entonces pueden etiquetarme en los comentarios En los comentarios Eso ha sido todo por el video de hoy Gracias por vernos Por suscribirse Por comentar Y por compartirlo con todos sus amigos Gracias Isa por venir ¡Eh! Un aplauso de Isa Un aplauso de Isa Un aplauso de Isa Nos vemos el próximo martes ¡Dame Twitch! ¿Lista Isa? Es la primera vez